Me fui recordando... No, no, no... Era como... era como... Era como... Era como... Era como... Me fui... Me fui... Me fui... Me fui olvidando todo lo que viví Me fui recordando Todo lo que aprendí O al revés Todo lo que aprendí Todo lo que aprendí Quiero... Me fui sospechando Que todo es así Y sigo pensando Que todo es así Y sigo pensando Que todo es así Algunas veces Me domina Y ya no hay nada Que hacer En otras vidas Aprendí Que el deseo Tiene el poder Ayúdame Ayúdame a decir que no Ayúdame a decir que sí Fui... Fui olvidando Todo lo que viví Fui olvidando Volví olvidando Todo lo que aprendí Y sigo pensando Y sigo pensando Que todo es así Y sigo pensando Que todo es así Algunas veces Me domina Y ya no hay nada que hacer En otras vidas Aprendí Que el deseo Tiene el poder Ayúdame a decir que no Ayúdame a decir que sí Ayúdame a decir que sí Ayúdame a decir que sí Ayúdame 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 A decir que sí Ayúdame A decir que sí Ayúdame A decir que sí Ayúdeme a decir Todo es así 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 Gracias.